Hola amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias, hoy nos encontramos con la coordinadora de prevención y del delito, Michelle Busto. Platícame, ¿cómo está en este momento? Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de ver este proyecto materializado, de verdad es un esfuerzo muy grande que se hizo para poder tener estas oficinas, para poder concretar un sueño. Llevamos mucho tiempo empujando este sueño y pues hoy lo vemos materializado muy, muy gozosos de que finalmente esté ya hecho. ¿Qué me puede comentar sobre este proyecto? Mira, es un proyecto que nos ha permitido ya tener dos años trabajándolo. Estas oficinas cuentan con médico, cuentan con psicólogo, cuentan con abogado. Tenemos además un sistema de empoderamiento para las mujeres que han sido víctimas o las personas en situación de vulnerabilidad. Tenemos clases de música, fomentamos el arte, tenemos clases de modelado en fomi, de belleza. Estamos trabajando proyectos productivos a través del programa de Fortasec en seguridad pública. Tenemos actualmente un programa de jóvenes que está trabajando a la par con Jóvenes Construyendo el Futuro, el programa federal. Estos jóvenes reciben una beca mensual económica a través del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Y además están recibiendo capacitaciones para su vida laboral. Ellos están aprendiendo de aires acondicionados, están aprendiendo de carpintería, elaboración de piñatas. Están haciendo una serie de actividades que además les están permitiendo considerar todo lo que nosotros como humanos hemos estado provocando en el planeta. Y entonces a través de la sustentabilidad han estado informándose para hacer proyectos que tienen que ver con el reciclaje. De lonas, de cartón, de madera, de los palets. Los chicos están generando ingresos incluso a través de todas estas artesanías que están haciendo. Y pues conociendo una forma de sustentabilidad en el planeta. La verdad es que estamos muy contentos, muy satisfechos. Tenemos eventos próximos, hemos tenido muchos eventos además con ellos, carreras familiares. Hemos tenido eventos que les han permitido a ellos conocer lugares como la ciudad militar. Estuvieron con el general Chávez Lira, que en su momento era el líder de todas estas tropas ahí en la ciudad militar. Conocieron cómo viven los militares, cómo funciona todo el sistema en el que están. Quedaron fascinados con la disciplina, con el lugar, que además, bueno, es como entrar o puedan tener cursos, información que les permita progresar en su vida laboral, saber cómo llenar un currículum, cómo presentarse a una entrevista. La intención de estos programas es que el empoderamiento nos sirva para terminar con la apatía de los jóvenes, ¿sabes? Para que ellos puedan tener un empleo, volver a estudiar. Hemos estado trabajando con el IEA muy de cerca. Nosotros, como Secretaría de Seguridad Pública, tenemos en la Colonia Avante una escuela desde hace 13 años. Se llama Libertadores de América. Y esta escuela trabaja con población en situación de vulnerabilidad, otorgando asesorías. Tenemos tres personas que se dedican a dar asesorías a través del IEA, para que las personas puedan continuar sus estudios de manera formal y recibir certificados de secundaria y de preparatoria. Entonces, los chicos han tenido toda esta información, toda esta motivación para que ellos sigan trabajando. Tenemos próximamente el concurso de altares aquí en el centro comunitario. La cultura, la participación ciudadana son la motivación que ellos han recibido para poder incorporarse a todas estas políticas públicas exitosas. Ellos, a través de estos programas, han podido constatar que los recursos públicos realmente funcionan cuando nosotros, como ciudadanos, nos prestamos para la participación ciudadana. Eso es lo que estamos promoviendo a través del centro. Queremos que la gente haga uso de todo lo que tenemos aquí. Tenemos un médico con un excelente currículum, con gran experiencia, el doctor Rueda Quijano, que lo encuentran de 4 de la tarde a 10 de la noche aquí. Es absolutamente gratuita la consulta, abierta al público. Tenemos la asesoría legal gratuita, tenemos la asesoría psicológica también gratuita. Tenemos terapias de acompañamiento gratuitas los días sábados. Hemos tenido mucho apoyo de escuelas como la Salle. Estamos trabajando fuertemente con las escuelas. Tenemos que fomentar esta participación activa de la población. Entre todos, tener una mayor presencia. ¡Gracias!